Ahora que tenemos creada una máquina virtual, solo resta instalar el sistema operativo. Primero seleccionamos el icono Configuración. Y luego en la opción Red, elegimos el tipo de conexión NAT. Luego en la opción Almacenamiento, le indicamos la unidad en la que se encuentra el CD o DVD de instalación del sistema operativo de Windows XP. Para que la instalación sea más rápida, usaré la imagen ISO del instalador de Windows XP. Selecciono la unidad de CD y luego en el parámetro Atributos, elijo la opción Seleccionar Archivo de Disco Virtual de CD y DVD y que hace referencia a la imagen ISO. Le indicamos la ubicación y luego en la opción Abrir. Ahora que está cargada la imagen ISO en la unidad de lectura de nuestra máquina virtual, verificamos el orden de arranque. Para ello nos dirigimos a la opción Sistema. Como se puede observar, la máquina virtual tiene como primera unidad de arranque a la disquetera. Pero como en esta disquetera virtual no hemos cargado ninguna imagen que contenga un instalador o imagen de algún sistema operativo, entonces la máquina virtual procederá a arrancar desde la siguiente unidad, que es la de CD y DVD, donde se encuentra el instalador de Windows XP. Una vez terminada la instalación de Windows XP, debemos seleccionar el disco duro de la máquina virtual como primera unidad de arranque. De lo contrario cargaremos nuevamente el instalador de Windows XP. Damos clic en Aceptar y luego en Iniciar. La siguiente ventana nos indica que si hacemos clic donde se está ejecutando la máquina virtual, entonces el puntero del mouse quedará atrapado en esa ventana. Y si queremos regresar al escritorio del sistema anfitrión, deberemos presionar la tecla Control ubicada en la parte derecha de nuestro teclado. Damos clic en Aceptar. Y seguidamente la máquina virtual comenzará a ejecutarse desde la unidad de CD, donde se encuentra el instalador de Windows XP. En este punto no tendremos soporte para el mouse y toda la instalación se realiza usando el teclado. Presionamos Enter para continuar con la instalación de Windows XP. Luego nos muestra los términos y condiciones que nos impone Microsoft. Presionamos la tecla F8 para continuar con la instalación. En la siguiente pantalla nos muestra las unidades de almacenamiento reconocidas por Windows XP. Y como en esta máquina solo hemos configurado un disco duro, entonces solo aparecerá esta unidad. La capacidad del disco duro se muestra en megabytes. Y como nuestro disco duro es de 10 gigabytes, entonces su equivalente será de 10.000 megabytes aproximadamente. Para instalar Windows XP primero tenemos que formatear el disco duro, pero antes tenemos la posibilidad de dividirlo en varias particiones, conocidas como discos locales. Lo recomendable es dividir el disco en dos particiones como mínimo. En la primera se instalará el sistema operativo Windows XP y posteriormente los programas que necesitemos. Y en la segunda partición será destinada para almacenar información, tales como imágenes, fotos, documentos, etc. Entonces si por alguna razón nuestro sistema operativo queda infectado o corrompido con algún virus informático, troyano o cualquier otro programa malicioso que afecte al correcto funcionamiento del sistema operativo, solo deberemos formatear la unidad correspondiente para reinstalar el sistema operativo. De esa manera los datos almacenados en otras particiones no se verán afectados. Este punto es importante porque el proceso de formateo consiste en borrar todo el contenido de una partición o disco duro. Y si tus archivos importantes y el sistema operativo están en la misma partición, entonces ante cualquier falla del sistema operativo no podrás acceder a tus datos. Y si decides reinstalar el sistema, entonces perderás tus datos. Para crear una partición presionamos la tecla C. Luego debemos especificar el tamaño de la partición. El mínimo requerido para instalar Windows XP es 2 GB. Pero si además queremos instalar programas adicionales, entonces deberemos asignar un tamaño más grande. Como este video solo es para fines demostrativos, le asignaré 3 GB, equivalente a 3000 MB. Luego presiono la tecla Enter. La primera partición creada lleva asignada la letra C. Y lo recomendable es que en esta partición instalemos el sistema operativo. El espacio restante lo asignamos a la segunda partición. Lo seleccionamos y presionamos la letra C. Luego Enter. Una vez creada la segunda partición que lleva asignada la letra D, podemos observar que hay un espacio no particionado de 8 MB. Este espacio es reservado por el sistema operativo, así que no debemos modificarlo. Nos ubicamos en la primera partición. Y luego presionamos Enter. En la siguiente pantalla elegimos el tipo de formato de la partición. El más actual es NTFS. Por eso seleccionamos la primera opción y luego presionamos la tecla Enter. Ahora solo resta esperar a que termine el proceso de formateo. Y luego continúa con la copia de los archivos necesarios para instalar el sistema operativo, para finalmente reiniciar la PC. Una vez reiniciada la máquina le damos clic en Aceptar para continuar con la instalación. Si hacemos clic en la pantalla de la máquina virtual, el puntero del mouse quedará atrapado debido a que todavía no hemos instalado las VirtualBox West Addition. Para regresar al sistema anfitrión presionamos la tecla Control derecha. La instalación demora entre 15 a 40 minutos, dependiendo de las prestaciones de la máquina virtual. En este caso tomará unos 40 minutos. La primera ventana nos aparece transcurrido 15 minutos. En ella elegimos el idioma y la configuración del teclado. Por defecto viene en español, así que le damos clic en Siguiente. Luego debemos ingresar nuestro nombre y el de nuestra empresa. Estos datos no se verifican, así que podemos poner cualquier nombre. Luego cliquen en Siguiente. En esta pantalla debemos ingresar la clave del producto. Al momento de comprar Windows XP, sea en un CD físico o por Internet, el vendedor debe proporcionarte la clave, también conocida como Serial. Esta clave identifica esta copia de Windows XP como Original. Ingresamos la clave y luego cliquen en Siguiente. En la siguiente pantalla debemos asignar un nombre al equipo y una contraseña para la cuenta del administrador. Esta contraseña te será útil en caso tengas que realizar tareas administrativas o correctivas cuando se presenten problemas en el sistema operativo. y luego cliquen en Siguiente. Ahora configuramos la hora, fecha y zona horaria y nuevamente cliquen en Siguiente. En la ventana de configuración de red elegimos la configuración típica y luego cliquen en Siguiente. En la siguiente ventana le asignamos un nombre al grupo de trabajo. Este nombre es necesario cuando necesitamos crear una red entre dos o más computadoras para compartir información o servicios. Le asignamos un nombre y luego cliquen en Siguiente. Ahora solo resta esperar. Puedes optar por realizar otras actividades porque el sistema no te pedirá ningún dato adicional durante todo este tiempo. le damos clic en Aceptar y luego en Aceptar nuevamente. La siguiente ventana es para configurar las actualizaciones automáticas. Elegimos la segunda opción, no en este momento, ya que esta es una máquina virtual de prueba. Luego en Siguiente. En la siguiente pantalla está comprobando la conexión a Internet. Elegimos la opción Sí. Este equipo se conectará a través de una red de área local o una red doméstica. Luego en Siguiente. En esta pantalla podemos registrar nuestra copia de Windows XP en la página de Microsoft. Como esta es una máquina virtual de prueba, elegimos la segunda opción. Luego en Siguiente. En esta pantalla asignamos un nombre de usuario. En la pantalla de inicio seleccionamos el usuario con el cual deseamos ingresar. Le damos clic. Y luego esperamos a que se inicie la sesión. Si queremos mejorar la integración con el sistema anfitrión y además activar la opción para compartir carpetas, entonces deberemos instalar las WESA Edition. Nos dirigimos a la opción Dispositivos y luego en la opción Instalar WESA Edition. Automáticamente se carga el instalador de la VirtualBox WESA Edition. La seleccionamos. Y luego doble clic o presionamos la tecla Enter. Luego en Siguiente. Aceptamos la ruta por defecto y damos clic en Siguiente. En la siguiente ventana podremos activar el soporte para Direct3D. Para así poder ejecutar juegos y aplicaciones de diseño gráfico que usen este componente. Para activarlo debemos tener una buena tarjeta de video y asignarle un buen porcentaje de sus prestaciones a la máquina virtual. En este caso tengo una tarjeta de video integrada, por lo cual no podré usar esta opción. Le doy clic en Instalar. Y luego esperamos a que determine la instalación. Finalizada la instalación nos pide reiniciar la máquina virtual. Le damos clic en Finalizar. Y esperamos a que se reinicie la máquina. Le damos clic en Aceptar.